Muy buenas a todos, a este vídeo os muestro como conseguir el trofeo sofá, peli y mantita que consiste en encender el televisor que se encuentra en el escondite de Ribet ¿Cómo podemos acceder? Pues muy fácil, después de haber derrotado al boss de la zona cuando hayamos derrotado podéis empezar desde la localización donde os muestro en el vídeo y simplemente seguís el camino y cuando lleguéis al escondite de Ribet encendéis el televisor que se encuentra ahí Bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente Hasta luego